¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola ¿Sí? Sí, ¿con quién tengo gusto hablar? Mirá, está llamando y vos me preguntás quién habla Sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te bajas la puta que te parió? Bueno vieja conchuda de mierda ¿Hija de remil puta? Hola Usted es una maleducada ¿Perdón? Usted es una maleducada y respetuosa ¿Cómo me va a mandar la puta que me parió? ¿No sabe que mi mamá está muerta? Es una falta de respeto lo que usted hace Ay, ¿vos tenés ganas de hacer bromas a esta hora de la noche? ¿Eh? Me parecís que el maleducado sos vos, pelotudo ¿Qué me bardea a la concha de tu madre, hija de puta? Hola Hola ¿Tu nariz contra mis bolas, vieja de Lorta? ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, loco! ¡Quirepil ya, loco! ¿Qué onda, loca de mierda? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? hola hola si Héctor si soy Juan el de la vuelta de tu casa viste quería decirte que tu hijo tu sobrino no sé quién es le pegó hoy con la patineta a mi hijo mi sobrino mi hijo si no sé cuál de los dos porque entró a tu casa no no ese debe ser el pibe que anda en la patineta es de allá del colegio de Pocho ah ese no bueno pero entró para tu casa se habrá metido acá pero no 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 acá no vive no y quién vive hoy y yo pero tengo un chico chiquito no con mi señor el chico por eso el amigo de tu hijo ¿eh? tu hijo estaba con él que le pegó con la patineta a mi hijo ¿quién habla? el de la vuelta de tu casa Martín ¿eh? Martín el de la vuelta de tu casa ajá bueno no bueno no yo quiero una solución viste ajá ¿y cuál era la solución me decimos? y que hablés con tu hijo yo lo tengo chico me estás jodiendo tu hijo grande no sé ¿a qué hora fue? y a las 3 de la tarde 3 y cuarto vino el nene llorando ah bueno bueno pero buscá al padre del pibe yo no tengo nada que ver ¿eh? la verdad una falta de respeto lo tuyo bueno ¿listo hermano? sos un irrespetuoso chalo chalo hola hola ¿lo te? no ¿quién habla? Manuel yo soy Juanel acá la vuelta de tu casa sí ¿qué pasó? sí quería decirte que que tu hijo o tu sobrino no sé quién es le pegó a a mi nene eh para para que ahora están todos durmiendo ¿cómo? como mi hermano me tendría que ser sí ah ¿quién es tu hijo? ¿mi hijo? sí Martín bueno un chiquito no sé se pelearon se ve y le pegó y no te pude llamar más temprano porque lo tuvo que llegar al hospital no para que ahora me despierta ahí va espero un segundo que lo vayas a despertar ya le corté ya le corté ya le corté dejá lo que lo vayas a despertar eso es la maldad le despertaba a la vieja pobre estaba durmiendo en paz o sea que se escasca ahí corte la onda es cagarla de oída la gente no lo despertaba lo despertaba a la una de la mañana lo había metido con un artillo en la cabeza el pendejo lo tuvo que llevar al hospital hija hola ¿sabés que sos una vieja de mierda? ¿sabés qué? bueno ahora yo te llamo a tu teléfono ¿querés? porque tengo tu número llamame 0800-333 sos una vieja trola ¿cómo? ¿lo escuchaste? no 0800-333 sos una trola sí, seguro espero tu llamado besos bueno identificador de llamada ¿cómo no escuché? ¿cómo no escuché? ¿cómo no escuché?